Carmen Flores estaba almorzando en lo de Mirka y como se ve que el menú no le gustaba, intentó que los presentes se tragaran un sapo. Un bolso se me movió pesando muchísimo, se me movió como un péndulo. No, 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 no. Iba con mi coche, mi auto, iba manejando y de pronto salió una persona de ahí, del lateral, me diría dos metros, una por así, todo plateado ahí, todo de plata, unas manos súper largas. Lo de Carmen debe haber sido un encuentro cercano del segundo tipo Del segundo porque ya lo apuntó dos veces Un bolso se me movió pesando muchísimo Se me movió como un péndulo Estaba pintada, estaba viendo la película Y de pronto veo el bolso mío A nadie viene, está de otra puerta cerrada Así como un péndulo Tres veces así y así De pronto salió una persona de ahí, del lateral Me dirigía dos metros una puerta Así todo plateado, ¿eh? Me dirigía yo no tenía ninguna de dos metros Dos metros y te dirigía todo plateado Todo de plata Unas manos súper largas Además muy delgadas, con unas manos Como muy largas, como a cámara lenta El líder de la bosca intentó una explicación racional Pero en lugar de tirar de flores a Carmen Le surtió con un ojo De ellos que peguen fuerte Me tiene una explicación científica de lo que pasaba en Galicia Es un lugar, uno de los lugares más húmeros de España Y que almacenaban el maíz Este para pasar el invierno Y que fermentaba el maíz Y cuando comía Se producía un hongo Alucinógeno Que la gente comía Y por eso que había tantas apariciones No estoy diciendo que usted ya No No